Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Misty y en este vídeo os traigo la nueva actualización semanal de G5 Online. Vamos a estar viendo todo lo nuevo que han metido por temas de evento, bonificaciones, descuento, recompensas y más. Antes de comenzar con este vídeo no olvides estar suscrito al canal con la campanita activada y dejar un fuerte like en este vídeo para que yo lo vea. Y con esto dicho y hecho, ¡vamos a comenzar! El coche de casino esta semana es el Pegasi Ripper, un coche valorado más de 1,5 millones, así que si lo quieres intenta tirar de la rueda y a ver si tenés suerte y te toca gratis. Luego, si nos dirigimos al club de coches de Los Santos, en el Price Ride tenemos el Pegasi Infernus y el desafío es quedar entre los 5 mejores en una carrera de las series del club durante 3 días seguidos. Dando paso a la pista de pruebas, tenemos el Stirling GT con la mejora de Hau del HSW y para todas las generaciones tenemos después 3 más. El Benefactor Surano, el Felser y luego tenemos el Straiter. Veréis que esta semana es full, pero full de Benefactor. Entrando en el confesionario del Simeon, tenemos el Benefactor Felser otra vez, no sé por qué hay dos seguidos, pero sí, dos Felsers tenemos esta semana en diferentes lugares. Luego también tenemos el Benefactor Shafter Largo, seguido después del Benefactor XLS. También tenemos el Benefactor Shafter V12. Y luego tenemos el Stirling GT. Luego dirigiéndonos al Luxury Autos, tenemos el Impaler SZ y después de la izquierda tenemos el Vapit Aleushan. Dirigiéndonos al Desguace, estos son los 3 vehículos de esta semana, el Enus Paragon R, el Ruston y el Hustler. El Hustler es con la misión del robo al casino, el Ruston es con la misión que tenemos del ataco a la estación de policía y el Paragon R es con el robo del McToni. Y lamentablemente esta semana no tenemos ningún vehículo reclamable por 20.000 dólares tampoco. Por lo que este desafío semanal para 100.000 dólares extra de esta semana, tenemos que completar 3 trabajos de clientes con el Terrorbyte. Bonificaciones, tenemos el triple en las series del Cayo Perico. Pero no te pongas nervioso, eso solo son las carreras del golpe, lamentablemente no, solo carreras como por ejemplo las aéreas, las acuáticas, las terrestres. Todas las carreras del Cayo Perico pagando el triple de recompensas toda la semana. Otras bonificaciones, tenemos el triple de recompensas en el modo adversario de cada balacuenta, ya de base de misiles, del casino, del búnker o simplemente cada balacuenta normal. Está pagando el triple de recompensas toda la semana también. Y lo mejor de la semana que tenemos es el triple en los trabajos de cliente del Terrorbyte. Una cosa que honestamente está muy, muy rota. Vais aquí, tenéis un par, podéis desbloquear más y tenéis todas las mejoras del Terrorbyte. Pero como tal son misiones que las puedes hacer en un par de minutos. Y está pagando el triple de recompensas. Yo por ejemplo tardé literalmente 2 minutos y 40 segundos en hacer la de compras y diamantes. Y lo puedes hacer incluso en menos tiempo si estás más cerca. Y me pagaron 90.000 dólares por 2 minutos y medio de misión, ya está. Obviamente hay cosas como cooldown, solo puedes hacer una misión cada media hora. Es decir, la misma misión cada media hora y luego para hacer otra tienes que esperar un mínimo de 3 minutos, 4 minutos por cada misión que hagas. Así que como tal, hay un cooldown que tienes que respetar. Pero igualmente yo sé que muchos ya sabéis aprovecharlo, pero si no, el día de mañana tendréis lo más probable una guía semanal para poder aprovechar un montón de esas bonificaciones. Y sacarte pues cientos de miles, si no millones cada día haciendo esto. Y aquí es un modo que ponen bastante poco en digamos de bonificaciones a misiones y están muy rotas y muy fáciles de hacer. Solo falta tener el Terrorbyte. Como veis aquí podéis ver un poquito el tema del cooldown. Tienes unos 4 o 5 minutos por cada misión y luego para hacer la misma es una media hora. Pero bueno, hablando del Terrorbyte, también tenemos un descuento en el Terrorbyte que de aquí un momentito miraremos. Y la última bonificación que tenemos es la bonificación doble en los contralonges del Junk Energy. Puedes hacer uno cada día y estas semanas están pagando pues 100.000 dólares cada uno. Esto solo veréis si está en la New Gen, lamentablemente en Old Gen no está. Son 100.000 dólares que puedes sacarte cada día digamos haciendo esta carrerita con esta bici pues eléctrica rara. Este como tal el día de hoy bastante sencillito. Lo puedes hacer en el tiempo que te dan, en un minuto 40 lo puedes hacer aproximadamente. A no ser que choques y tal como yo, que llegué literalmente por 2 segundos. Pero sí, estos son otros 100.000 dólares extra que puedes sacarte cada día en GTA Online. Vamos con los descuentos de la semana. Como dije, tenemos un 40% de descuento en el Terrorbyte y todas sus mejoras y renovaciones. Así que por lo tanto tenemos el vehículo principal y todas las mejoras de torreta, estación de drones, taller de armas, taller especializado, el estampado, pintura. Todo un 40% de descuento. También esta semana tenemos un descuento en el Felser de un 40% de descuento que lo podéis comprar ya sea desde el Simeon o también desde el Club de Coches. Lo tenéis por 87.000 dólares. Otro de estos descuentos que tenemos es un descuento en el Simeon en este bonito coche de aquí por el Shafter V12 por 69.600 dólares. Luego tenemos otro como llamamos Teraquita y lo podéis comprar con un color diferente en el Felser por lo mismo 87.000 dólares. Si te compras o el Schlagen o el LM87 o el SM722, aparte de estar en descuentos, te van a dar una camiseta de Benefactor de esta semana. Igual que la anterior semana con Deobachi, esta semana con Benefactor. Y estos tres vehículos tienen también un 40% de descuento que lo podéis ver aquí en pantalla. Bastante buenos coches también. Si no quieres irte al Simeon, puedes comprar también el Shafter V12 desde Legendary Motorsport por otros 69.600 dólares. Luego también tenemos un descuento en Stirling GT por 610.650 dólares. Y este normalmente cuesta casi un millón de dólares. Y los últimos descuentos que tenemos en lo que es el Simeon es en el Shafter largo por 124.800 dólares. Y luego otro descuento que también tenemos es el Benefactor XLS de la izquierda. Que si este lo queréis comprar lo tenéis por un precio de 151.800 dólares. También si nos dirigimos al DINASDI 8 Ejecutivo. Aquí tenemos las agencias, oficinas, bueno si nos dirigimos a una oficina. Tenemos dos garajes de las oficinas en descuento. Ok, los garajes de las oficinas están a un 30% de descuento. Así que es perfecto por si aún te quedan coches por comprar y no tienes huecos. Pueden caer otros 20 coches más de aquí abajo. Eso sí, está solo el garaje. Lamentablemente las renovaciones y tal no lo están. Solo el garaje principal. Luego tenemos el descontralog. Tenemos el descontralog normal en Raton Canyon. El del Jao lo tenemos después en la parte de la terminal. Y después el del RC Bandito lo tenemos en la zona de Cypress Flats. Vamos con el Arsenal Móvil. El día de hoy el Arsenal Móvil lo tenemos aquí en la parte del embalse. Al lado de las montañas Tata Viam. Y bueno, las armas que tiene esta semana son el cuchillo, caramina militar, Satanás del infierno, pistola y calibre 50, ametralladora y el micro subfusil. Y bueno gente, esto es todo por el vídeo de la actualización semanal del día de hoy. Todo parece ser y que tampoco va a estar llegando el DLC el 11 de junio, ya que Rockstar acaba de actualizar la fecha de vencimiento de GTA Plus. Y han confirmado que acaba el día 5 de junio. Así que lamentablemente tocará esperar que el DLC salga en julio, ya que tenemos otro mes completo de GTA Plus a la vuelta de la esquina. Así que esperemos que esas semanas que vengan en el futuro de GTA 9 sean algo buenas para aprovechar y poder farmear lo máximo para el próximo DLC. Esto dicho, gracias por ver el vídeo del día de hoy. Si te sirvió, si te gustó, no olvides apoyarlo con un simple like. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Muchas gracias por ver, yo soy Mystic y nos vemos como no en la próxima. Un saludo y adiós. ¡Suscríbete al canal!